Ahora que terminó la exitosa serie biográfica de Luis Miguel, una producción original de Netflix y Telemundo, donde, Luis Miguel, la serie. C. C. Dilla, or los derechos de transmisión y transmisión y Televisa y TV Azteca se disputan por los derechos de transmisión de Luis Miguel. La serie, de acuerdo con E. Consulta, en una columna publicada en el diario Excelsior se revela que es Televisa la empresa que ya tiene asegurados los derechos de transmisión, pero que tendrá que esperar hasta el primer semestre del próximo año para poder compartir con sus televidentes la vida del sol. Este final de temporada se resume con una canción. El periodista de negocios Darío Celis reveló en su columna del diario Excelsior que para 2016 el cantante debía cerca de 18 millones de dólares pues tenía al menos dos demandas interpuestas y, aunado a ello, había tomado un descanso de tres años. De acuerdo con Celis, Miguel Alemán Magani amigo de toda la vida del cantante fue quien inició con esta operación de rescate, a la que más tarde se unieron Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, Carlos Bremer, presidente de Grupo Valiut y Saúl Canelo Álvarez. La creación de un clásico. ¡Gracias por ver el video!